Quiero comenzar mis palabras saludando desde aquí, desde esta amada ciudad. Ay Maracay, Maracay te regalo mi corazón, Maracay es tuyo mi corazón, Maracay te llevo en mi corazón desde hace mucho tiempo. Les confieso que cuando veníamos entrando por allí, por la cabrera, fue la aviación militar, veníamos entrando a Maracay y sentí el relámpago de esta ciudad. No pude evitar que de mi alma salieran las lágrimas, así que Maracay te regalo también mis lágrimas de emoción, de amor por estar aquí una vez más en tu corazón Maracay. Maracay, Maracay, ciudad de todos los tiempos, ciudad de todos los caminos. Y desde la venida Constitución, desbordada de pueblo bonito y bueno, le decimos a Venezuela y al mundo lo que ya dije, arrancó el huracán bolivariano. Huracán de pueblo, una nueva jornada, una nueva campaña, una nueva batalla, de las tantas que hemos librado compatriotas de Venezuela todas en estos años, en estas décadas finales del siglo XX y en estos años primeros del siglo XXI. Vamos a comenzar recordando, compatriotas, juventud venezolana que me acompaña, juventud heroica. Cuánta juventud se sigue sumando a la revolución socialista, a los trabajadores, trabajadoras, a las mujeres patriotas. La clase obrera, los estudiantes, los campesinos y campesinas, los pescadores, los productores y productoras, nuestros hermanos aborígenes, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y voy a insistir y debemos insistir todos a lo largo de esta campaña de Carabobo en ese concepto, la independencia nacional. Y después de casi 200 años hemos logrado recuperar la independencia nacional y no podemos permitir que se pierda de nuevo más nunca.